Adelante Pilar, cuéntanos. Bueno, pues nada, como nos ha presentado Antonio, yo soy Pilar, soy de un pueblo del sur de León, Jabales de los Oteros, allí nací, allí crecí, y allí trabajé también en el campo, porque mis padres eran agricultores y somos muchos hermanos y había que arrimar el hombro y ayudarles en todo lo que había que hacer en casa. Bueno, mis padres no querían que nosotros nos dedicábamos a eso y por lo tanto nos impulsaron a estudiar fuera de allí, hasta octavo de GBS ya estudiábamos allí, pero luego ya para León a estudiar. Allí hice mi carrera universitaria, que fue, yo sigo diciendo grado social, ahora es relaciones laborales, pero yo soy de la vieja escuela y soy grado social. Y bueno, mi pareja y mi marido estaban en Madrid y me fui a Madrid a empezar a trabajar y a desarrollar mi carrera profesional. Allí estuve trabajando en una asesoría laboral y en una empresa de construcción, llevando todo el tema de recursos humanos. Ya sabéis, nóminas, contratos, seguros sociales. Bueno, he visto así ahora, digo, qué aburrimiento, ¿no? Pero bueno, en ese momento me gustaba muchísimo y lo ejercí con mucho placer y mucho gusto y con mucha pasión, como creo que pongo en casi todo lo que hago en la vida. Bueno, en el año 2005, por diferentes circunstancias personales, decidimos la familia, volvemos para León. Allí estuve trabajando también en una empresa en temas de administración y en temas de papeleos, como digo yo, con los papeles todo el día para arriba y para abajo. Bueno, 2013, la crisis, trabajaba en una empresa de construcción, pues me quedé sin trabajo. Yo no soy una persona de estar en casa, no me gusta nada estar en casa y yo dije, yo tengo que trabajar, yo tengo que encalzar mi vida por algún sitio y tengo que seguir adelante. Profesionalmente en León era un momento complicado, tengo unos años que ya no es fácil que te contraten en una empresa, entonces, bueno, después de mandar varios currículums y un poco lo que decía él, viendo a mis hermanos con las ovejas, que la habíamos dicho un montón de veces, ¿y por qué no hacéis queso? Venga, animaros a hacer queso, yo, será imposible, porque nosotros cultivamos lo que le damos de comer a las ovejas, entonces, si ya tienes la tierra, ahí tienes los animales y además te pones a hacer queso, eso para ellos era imposible, entonces, bueno, pues ¿por qué no? ¿por qué no el queso? Y entonces encontré un curso en Madrid, en la Sierra de Madrid, en un sitio que se llama El Espíritu del Bosque, un curso de cómo hacer queso en casa, porque yo, bueno, mis abuelos hacían queso, pero yo no recordaba ni cómo se hacía, ¿no? Cómo hacer queso en casa, para ver un poco cómo, bueno, me encantó, me enamoré del queso, ya me atrapó, ahí me atrapó el mundo del queso. Entonces, nada, a partir de ahí, pues me estuve formando más sitios, estuve, conocí a una quesería de aquí de Valladolid, de Ramiro, que se llama Cantagrullas, ahí conocí a Rubén, él me ayudó un poco con el proyecto de la quesería, luego estuve allí también haciendo cursos, más adelante conocí a Fran Vázquez, que es un quesero de León, que tiene una quesería que se llama Los Payuelos, que me abrió las puertas de su casa y me dejó ver cómo se hacía el queso, me dejó tocarlo, me dejó tocar la masa, bueno, todo lo que envuelve el hacer un queso, ¿no? Y a partir de ahí me seguí desarrollando más cursos en más sitios, en Santander, en Vizcaya, bueno, en diferentes sitios, porque, bueno, a mí me gusta formarme y saber un poco, antes de tomar una decisión tan grande como es montar un... Una fábrica es mucho, es decir, para mí es más un obrador, ¿no? Es una cosa pequeñita, es una cosa artesanal de quesos. Bueno, pues una vez ya pensé que estaba... ya era suficiente, me planteé el tema de, bueno, pues vamos a hacer la quesería. Pasamos con el proyecto, con el proyecto tienes miles de cosas que te pasan, que si el ingeniero, que los veterinarios que te tienen que decir cómo tienes que hacerlo, porque, bueno, estábamos hablando de alimentación y eso no puedes coger y construir como tú quieras. Eso tiene sus normas, tiene sus pausas, que tienes que... o sea, sus pautas, que tienes que seguir, bueno, y así lo hicimos. Llegó tema de inversión, ¿cómo hacerlo? Porque, claro, a ver, yo estaba en el paro, no había posibilidades, no tuve la suerte de pillar un momento de subvenciones, en el año 2014 las subvenciones estaban paralizadas y, bueno, pues fui al banco, como comentaba él, y una de las directivas del banco, le gustó mucho mi proyecto, apostó por él y, bueno, me dejó parte del dinero, pero otra parte no tenía, pero, bueno, ahí me ayudó mi familia. La verdad es que sin ellos no hubiera sido posible que yo estuviera aquí, seguro. Ellos me apoyaron en todo lo que necesite económicamente, los que pudieron, los que no, a través de ayudarme a hacer el queso. Bueno, ellos son mi... bueno, es que mi familia no puedo decir nada más que buenas cosas y agradecerles siempre lo generoso que han sido conmigo. Y, bueno, pues ya llega el mes de agosto de 2015, tengo todos los permisos y todo lo que necesito para abrir la quesería y empiezo a vender el queso que habíamos fabricado y, bueno, pues empiezas así poquito a poco, porque yo soy una persona que me gusta ir poquito a poco en la vida, ¿no? Entonces empecé con producciones muy pequeñas. Mis hermanos a veces me riñen porque me dicen, es que tienes que hacer más, tienes que hacer más, pero, bueno, yo mi forma de vida y mi filosofía de vida es de ir poquito a poco, ver cómo va funcionando y ir despacito. Y me río por la canción del despacito. Bueno, pues de ir poquito a poco, ¿no? Entonces, en el año... en abril del año 2006, presento mi queso a un concurso que hay en Madrid. 2016. 2016, ¿qué dices? Ay, perdón, 2016. Sí, no, en 2006 estaba... 2016, presento mi queso a un concurso en una feria que hay de alimentación en Madrid que se llama la Feria del Gourmet, pues para que me digan, a ver, porque una de las bases del concurso era... Bueno, te valoraban el queso, digo, bueno, pues voy a ver por dónde tengo que mejorar. Lógicamente yo, mi idea era que tenía que mejorar en muchas cosas porque estaba empezando, llevaba nueve meses y llevé la gran, gran, gran sorpresa que me dieron el premio, mejor que eso es mi curado, de Oveja de España. Con lo cual ya eso fue, ya no os quiero ni contar lo que fue eso en mi vida y en todo personalmente, y también de lanzamiento a la quesería y a que la gente de León al menos conociera Praizal, que es como se llama mi quesería. Y nada, esto fue en abril, en octubre en León hay una feria muy, muy importante de alimentación que se llama Feria de Productos de León. Presento mi queso, pero esta vez en lugar de presentar el queso semicurado, presenté un queso fresco que hago, que también está muy bueno de Oveja, y me dieron el premio al mejor queso de la Feria de Productos de León. Entonces, claro, en León también eso tuvo muchísima repercusión y también me sirvió de lanzamiento. Y bueno, pues así hemos llegado, y si os parece, y si queréis ver dónde estoy, pues he hecho un vídeo cortito, son dos minutos creo, y bueno, para que podáis disfrutar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo has contado prácticamente todo, pero básicamente un par de cositas. Por ejemplo, me llama la atención la cantidad de cursos de queso que has hecho en distintos sitios tan diversos como Valladolid, Vizcaya, Cantabria, León. ¿Cómo has ido conociendo esos sitios o, digamos, el interés que tenías era grande y quién te ha ayudado a formarte de esa manera o a buscar formación, perdón? Bueno, el primero que hice lo busqué en internet. Ahí me puse en contacto con ellos. Era un fin de semana y cogimos mi marido y yo, que se llama Pablo, y nos fuimos para allá e hicimos el curso, sin más, porque era la primera vez. Era un curso muy... Pues eso, de estar allí con el hornillo, la cazuelita, hacer que son casa. Ya está. Los demás, a Rubén le conocí, a Cantagrullas lo conocí a través de su página web. Le llamé por teléfono, me presenté, le dije que estaba todavía empezando con el proyecto y me fui a visitarle y allí me recibió en su casa, en su quesería. Y bueno, estuvimos hablando del proyecto, fue todo básicamente por internet. A Fran le conocí una carta de vino y quesos, con lo cual ahí también le hablé de mi proyecto y bueno, ahí comenzamos nuestra andadura. Y luego, Santander, es un curso arroyo... Creo que el 90%, por no decir el 99% de los queseros, hemos hecho el curso de arroyo en Santander. Ahora ya hay más especializada, pero sería casi de las primeras escuelas que había de formación para queseros. Así un poco más profesionales. Leartiker, que es el de Vizcaya, también es una escuela de formación en Vizcaya, en Marquina. Y luego he hecho más, he estado en muchos sitios haciendo el curso. Estoy en una asociación que se llama Querrez y ellos hacen muchos cursos y he estado en Lugo, he estado en Zafra. Yo, en los dos años antes de empezar a hacer el proyecto, desde el 2013 al 2015 que empecé a elaborar, me he estado formando. Y para mí era muy importante tener una buena formación, porque creo que sin ello te puede salir bien, pero también te puede salir mal. Así también, te puede salir bien o te puede salir mal. Nadie te dice nada por hacer muchos cursos, pero bueno, por lo menos conocer un poco más el producto que tú vas a ofrecer a la gente. Tú estás hablando de alimentación, estás dando cosas que la gente va a comer y que tienen que estar ricas, y necesitas saber muchas cosas. Y lo que me falta, me queda mucho, mucho, mucho por aprender. Pero bueno, ahí estamos. Y luego, bueno, comentar que hemos estado antes hablando juntos y me comenta que no cambiaría el trabajo que tiene ahora por lo anterior ni en bromas. Lo digo porque parece, bueno, es lógico, la gente joven que a lo mejor tiene idea de pues me voy a Madrid, a París, a Londres, a no sé qué. Y luego, al final, pues cuando quieres asentarte con una familia, digamos que atrae mucho un entorno familiar más, pues eso, más familiar, más a mano, más al alcance, ¿no? Y estás encantada. Ganas mucho en calidad de vida, pero muchísimo. Yo tengo ahí a mi familia conmigo, que ya os dije antes que era, vamos, para mí es mi base y mi pilar. Y tanto la familia con la que yo he formado, mi marido y mi hija, como la familia en la que nací y crecí, que son estupendas. Entonces, pues no sé, es que no sé qué decirte, es que estoy muy contenta. No, simplemente eso, que hay futuro en los pueblos de la comunidad y en su caso ya creo que has contratado a personas. Sí, eso es el, vamos, yo, eso, como empecé con la ayuda de mi familia, como siempre estoy diciendo, pero bueno, ahora ya vas creciendo un poquito más y necesitas dar un paso más y necesitas ayuda. Claro, solo hacerlo todo es bastante, bastante trabajo y bueno, también a veces necesitas parar y descansar un poco. Bueno, porque si no, y nada, si tengo una persona que me está ayudando y nada, ya se ha ido para adelante. Muy bien. Nos vemos en Praizal, en Favales de los Oteros, cuando queráis, estáis invitados, a la que sería. Pues nada, esto es un poco lo que queríamos mostrar, ¿no? Es decir, gente que ha encontrado su proyecto de vida aquí, en esta comunidad, que ha emprendido, que ha aportado la experiencia anterior fuera, que es muy positiva porque te da conocimientos, pero que la está desarrollando luego aquí y es donde ha traído a su familia y donde ve el futuro, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Y gracias a todos por participar en esta nueva jornada de Buenas Prácticas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.